ya estamos bajando la embarcación anmesia de 6 metros 40 de tipo tracker del guía nicolás romagnoli quien ofrece sus servicios en rosario para esta nueva salida de pesca que realmente nos dio muy buenos resultados en una jornada de pesca muy fructífera pudimos dar con casi todas las especies deportivas del río paraná en primer momento estuvimos careteando el río paraná con anguilas y pudimos dar con muy buenos patíes una especie que en esta zona puede alcanzar pesos muy importantes una pesca que se realiza al garete con plomos de 40 gramos 60 gramos dependiendo como esté la correntada y encarnando con anguila grande se suele errar bastante pique pero por suerte se pudieron obtener varios ejemplares si bien todavía no están los de mayor porte bueno se dieron con lindos patíes una especie que en el verano abunda en esta zona y suele llegar a portes entre 10 y 20 kilos realmente un lugar muy bueno para pescar esta especie luego nos fuimos a pescar a otra zona en busca de dorados y chafalotes se busca zonas donde hay lugares de palos o sobre cerca de algunas columnas de muelle o también embarcaciones amarradas realizando la pesca en bycast se dieron con señuelos de media agua o de paleta partida muy linda pesca de doradillos y también de chafalotes una especie muy deportiva que realizan saltos emocionantes también en flycast se dio la pesca esta vez con caña de acción 6 línea de hundimiento y mosca bastante voluminosas se pudieron obtener también dorados así que se practicó la pesca con carnada en spinning o bycast y con flycast todas las modalidades aquí en rosario realmente muy cerca de capital federal y para aprovecharlo vamos bien allá en contra del chatón o allá en contra de la mugre déjenlo correr bien allá en contra no me pegan un tirón de una que sale julie no no ahí pero ahora en cuanto al servicio que ofrece guía nicolás romagnoli incluye todo guiada en tracker con motor fuera de borda y motor eléctrico combustible estacionamiento con vigilancia en la guardería tifón picada completa a bordo también bebidas y hielo en una conservadora carnada y también para aquellos que quieran hacer una nocturna los puede alojar en cabañas propias que tiene en la isla una opción excelente para también buscar surubíes en la nocturna un servicio full completo con todo el conocimiento del guía nicolás romagnoli para dar con estas deportivas especies no queda más que comunicarse al teléfono 34 72 55 0969 o en instagram lo encuentran como nicorroma pesca que hermoso grado no 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 Mirá que hermoso bicho, bien papá, que hermoso bicho, bien, doradito en fly, de mi amigo Julián Bertoglio, bueno papá, ahora vamos a devolver, devolviendo este hermoso dorado, lo sacó por mi amigo Julián Bertoglio en fly, ahí se fue el tipo, bien hermano, capó.